El uso irresponsable de las redes sociales para expresar una supuesta libre opinión continúa sirviendo para poner en riesgo la vida de las personas. Las amenazas cada vez son más constantes y contrario a lo que se hacía anteriormente que las personas amenazaban a otras sin dar la cara de manera anónima, ya hemos llegado al punto de hacerlo de frente, dando la cara, dando nuestro nombre. Como si amenazara a alguien, decir que lo vamos a matar de manera pública, ya fuera algo muy normal. Este es el caso del usuario de TikTok que salió en un video lanzando duras amenazas contra el presidente Gustavo Petro, diciendo que si tiene al presidente en frente lo va a hacer, lo va a mandar para el mundo de los ajustados y que allá es donde según él, el presidente debería estar. Etcétera, etcétera, etcétera. Crímenes y delitos de lesa humanidad. La historia lo dice así y las pruebas están. Por esa razón, y en eso me baso, para decir que esa escoria, que si yo los pudiera tener en frente, yo sí le hago lo que debería haber hecho hace mucho tiempo a alguien y haberlo sacado del camino y haberlo mandado al baile de los ajustados, ya que una basura como esa no merece ser llamado ser humano. Este señor se hace llamar en las redes sociales como Andromao, pero su nombre real no ha sido revelado. Algunos dicen que se llama Andrés Mauricio, pero en un video dijo que se llamaba Diego Mondragón. Sobre la amenaza, el presidente Gustavo Petro hizo la respectiva denuncia y esto fue lo que dijo. Espero que el fiscal investigue al individuo que me amenaza y calumnia. Espero los resultados de la investigación. Pedido que no tardó la fiscalía en responder y esto fue lo que dijo a través de su cuenta de Twitter. Frente a amenazas denunciadas por el presidente Gustavo Petro, la fiscalía, en marco de sus competencias, inicia investigación liderada por la Dirección Especializada contra Violaciones de Derechos Humanos y destina un fiscal y un grupo de investigadores y expertos informáticos para esclarecer el caso. Lo que quiere decir que supuestamente la fiscalía le pondrá la lupa a este caso. Pero mis amigos, ahora resulta que el amenazador salió a denunciar porque según él se siente amenazado por las palabras que dijo el presidente Gustavo Petro cuando le hizo el pedido a la fiscalía para que investigara la supuesta amenaza. Vengo a la Fiscalía General de la Nación a traerle la prueba irrefutable del live original de donde sacaron y lo manipularon. Vengo acá a la fiscalía, estoy acá fuera de la fiscalía, a colocar en manos de ellos el video original del live para que abran la investigación y también vengo a ponerle una denuncia a Gustavo Petro. Lo hago responsable de lo que me pueda pasar a mí o a algún miembro de mi familia ya que coloca una lápida sobre mi espalda. Vengo a ponerle su correspondiente denuncia sabiendo que tiene un ejército de orcos, sectarios, fanáticos, radicales, extremistas. Entonces vengo a poner en manos de los entes correspondientes para que actúen. Aquí ya es claro que el tono de voz ha ido cambiando y no es tan desafiante como al principio. Si este señor se siente amenazado, se le debe prestar la atención y la seguridad necesaria. Pero también debe reconocer que se equivocó y que estas podrían ser las consecuencias de sus malas actuaciones. Ahora sobre su video de la amenaza, Andromau dijo que fue manipulado de manera malintencionada y que sus comentarios fuertes de temas políticos del país no fueron con la intención de generar zozobra, controversia, discordia o actos violentos. Es importante para mí aclarar que el video que está circulando ha sido manipulado de forma malintencionada e interpretada. Y si bien realizo unos comentarios un poco fuertes sobre temas políticos y de país, mi intención nunca fue generar controversia, zozobra o discordia social o algún acto violento en contra de algún colectivo político. Y menos en contra de Gustavo Petro. Pero contrario a eso que dijo, tiene videos también invitando a la creación de grupos ilegales para limpiar este país de tanta basura y de tanta escoria. Y yo hago un llamado para que los empresarios industriales, ganaderos, comerciantes, agricultores, patrocinen, apoyen a los nuevos grupos de autodefensa y limpiemos el país de tanta basura y tanta escoria. Y si necesitan de mi ayuda y de mi colaboración, estoy dispuesto a dar algo. Entonces, mis amigos, que este señor haga un llamado a la coherencia, porque no puede ser que por un lado esté hablando de que su video fue malintencionado, que sus comentarios no eran para generar zozobra, discordia o actos violentos. Pero por otro lado está diciendo que invita a personas a la creación de grupos ilegales para limpiar este país de la basura y en sus palabras dice de tanta escoria. Aquí es donde yo siempre digo que una persona tiene libertad de expresar lo que no le gusta, expresar su desacuerdo con un funcionario, alcalde, gobernador, presidente o lo que sea. Expresar sus opiniones una y otra vez como lo quiera hacer. Porque sí, señores, no podemos tragarnos lo que no nos gusta, pero no podemos generar el odio contra otra persona o en este caso promover su muerte. Estas son las cosas que deben ser castigadas duramente por la justicia colombiana para que no sigan pasando. Otro tema que no quiero dejar pasar por alto es las supuestas amenazas a las periodistas Vicky Dávila y María Alejandra Villamizar, hechas supuestamente por el comandante del ELN, Antonio García. Según la revista Semana, este señor las estaría intimidando por sus cuestionamientos relacionados con la muerte de nueve militares en el norte de Santander. En su cuenta de Twitter, el señor escribió estas palabras. A María Alejandra Villamizar se le subió Vicky Dávila a la cabeza. Los dolores duelen igual en ambas partes, por eso debemos respetarnos. Lo que las periodistas han interpretado como una dura amenaza en su contra. Mis amigos, Colombia no puede seguir como va, donde todos nos estamos creyendo que tenemos derechos para decidir sobre la vida de los demás, en donde por tu opinión te condenan o donde crees que tu libre expresión te da derecho de poner en peligro a otros. Mis amigos, dejemos hasta acá. Dejen sus comentarios, sus opiniones. Compartan el video y nos veremos pronto en un próximo video.